o saludo buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo señor ustedes saben que primeramente hay que darle gracias a papá dios a los ángeles de luz por la oportunidad que ellos nos conceden de poder llevarle a ustedes ese contenido orgánico sin mucha parafernalia sin mucha edición que lo que nosotros vivimos nosotros tratamos de transmitírselo a ustedes crudo así como nosotros lo hacemos luego quiero darle la gracia a cada uno de ustedes por la oportunidad que siempre me ceden por el apoyo incondicional porque siempre están ahí conmigo señores hoy vamos a entrevistar a un ícono de nuestra religión vudú que tiene muchos años lo que se llama la religión que mucha gente tal vez no lo valoran otros lo valoramos lo que conocemos el potencial de él nosotros lo valoramos estamos aquí en la romana república americana en el municipio de villahermosa señores donde vamos a entrevistar a bryan bryan un muchacho con mucha experiencia espiritual con una sapiencia y con la inteligencia y el don que los espíritus le dieron de cantar y también nos va a contar la historia de cómo él se hace un gang y todo señor ustedes saben que nosotros teníamos días apartados estábamos de vacaciones pero ya llegó el momento de empezar a llevar el contenido que realmente a ustedes les gusta el contenido la cual ustedes se sientan hora y hora a conocer cada historia de cada señores vamos allá ya ustedes saben estamos llegando ustedes siempre le damos un chequeado del lugar y nada creo que quiero mandarles saludos en especial a toda mi gente de eeuu centroamérica américa del sur europa y a todo lo que tengan a ver con este proyecto espiritual en cualquier parte del mundo que ustedes encuentren gracias siempre les voy a dar la gracia por el apoyo por el amor a cada uno de ustedes mis seguidores señores llegamos ya a la casa de lungan bryan donde vamos a conocer un poquito de la historia de él a veces no es el lugar lo importante es si no la persona que se encuentre ahí vamos ya saludo buenas bendiciones a todos los vegetarianos del mundo señores hoy nos encontramos donde bryan no le vamos a dar mucha luz porque yo no me sé el nombre de esta calle pero me dicen que la misma calle de la clínica de villahermosa donde muchas personas conocen esa avenida y nada miren aquí esto aquí ustedes saben que representa una conexión directa con los espíritus cuando usted va a a llamar un espíritu algo que debe hacerle su ceremonia cada espíritu cada escorta espiritual tiene su ceremonia y el muchacho como estaba trabajando con alguien lo agarramos fresquecito y nada vamos vamos a ver con que nos viene miren aquí señores ay ay mamá ay ay ¡Suscríbete al canal! 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 Colbé vivía ahí en Brador, eran la gente que se mencionaban por ahí que eran duros en cagás, se mencionaba que eran cagaces cuando se mencionaban, 18 aquí cuando llegó, eran uno de los cagaces duros, de los más mencionados, que siempre andaban en torno de todo eso ahí, se mencionaba Antonia que andaba en carretas, en ese tiempo se andaba, en carretas y en camiones, y después fue que vino sonando, sonó aquí Juantilín, y ahí fue que Juantilín dejó el cagá y cuando el cagá entonces ahí empezó Lidia. Espérate, ¿Juantilín era el dueño del cagá de Lidia? Él era el primero que sacaba ese cagá. ¿A dónde era? ¿Aquí en la Romana? Lo sacaba ahí en la Romana. O sea que tú salías del cruce de Pavón, pasaba a Guaymate que es una sede principal de cagá, para venir a ver cagá aquí a la Romana. Sí, uno salía porque donde quiera que uno le decían, hay una fiestecita por ahí, invitaban a uno, uno iba a ver. ¿Y con cuántos años tú hacías eso? No, pero ya yo tenía en esos tiempos, ya yo tenía nueve y diez, de diez a nueve años. O sea que tú eres nacido y criado prácticamente en ese ambiente. En el entorno soy nacido y criado porque me iba a donde quiera, entonces en su batalla hay gente que me aprecia, me quiere, me llaman, porque uno llega sin interés a nada, entonces te ponen atención. Exacto. Te ponen atención. O sea que ya hay dependientes, ya tú has mencionado personas de zonas aledañas, o sea, de allá del cruce del cruce no había, por ejemplo ahora, ahora está Fernando, está el amigo mío, el brujo de Santa Rita. No, esa gente en ese tiempo, en ese tiempo esa gente por ahí no sonaba. La única fiesta que se hacía grande ahí en el cruce de Pavón era de Cita de la Rosa, Ramón Rosa y Rafael Cita. Ok, y tú con esa edad, cuando niño, ¿tú no llegaste a escuchar cábalas? O tú tal vez has vivido una experiencia de brujas que se chupaban, porque tú sabes que en todos los sitios, en todos los bastellos, siempre hay vico una bruja, ¿no llegaste a pasar por eso? No, no, yo nosotros siempre, lo que nosotros se oía para allá era muchas cosas de vacas. ¿Tú llegaste a escuchar? Cosas de vacas que nosotros nos mandaban a mudar los caballos, a veces nos decían, no los suban por ahí, por ese lado, y nosotros, bueno, los buscamos temprano. Y hasta caballos ajenos nos llegaban a robar, para irnos, para no venir de aquí a pie de allá, para acá, cuando vengamos los amarramos ahí mismo. Y un día pasamos un suto, porque un día cogimos un caballo de un haitiano, y cuando cogimos el caballo del haitiano que lo desamarramos, entonces la gente tiene su maña para amarrar sus caballos allá ahí, a donde ellos lo dejan, con una estaca en el medio, ahí lo amarran. Y nosotros los desamarramos, y nos fuimos a mudar una burra, y como dos caballos para ir para una loma, cerca de una loma. Ok, ¿y qué sucedió? Por allá por la loma estamos mirando un foco que viene corriendo, un foco que viene corriendo, y nada más se ve ese foco allá, dije yo, bueno, vámonos, vámonos, vámonos de ahí, vámonos de ahí, que eso no es para nosotros. Y a mi hermano se le ha ido la burra, se le ha mandado, se le ha soltado esa burra, y allá, estamos nosotros asustados, y dice, ahora vamos levantarnos temprano para allá a buscar los animales. Y allá estaba la burra frente a la carretera. La ecotral. Estaba la burra frente a la carretera, y entonces la que le encontró fue la abuela de nosotros con la que nos criábamos. ¡Ay, pero qué pela! Ustedes lo que se fueron fue a andar por ahí. Algún caballo dejaron por ahí suelto, ajeno. Al otro día a ver la haitiana nos dice, miren, ustedes andaban en el caballo mío, me lo soltaron, y se fueron a andar, y no lo supieron amarrar bien el caballo, yo no lo encuentro ahí, el caballo lo fue a encontrar por tal sitio. Y yo, bueno, nosotros no. Pero qué vano, no despintó nadie esa pela, nos dieron una pela. Le dieron la pela como quieras. Y nos llevamos la pela porque la burra amaneció suelta ahí, con el burriquito ahí. Entonces dice mi abuela, pero ocurre que la burra amaneció aquí suelta, y aquí fue que vino a llegar, frente a la misma casa, lo único que nos cruzó fue la carretera. No cruzó la carretera. Y una pregunta importante. ¿En qué fecha, qué edad tú tenías cuando ya tú decides, venía a La Romana, o tú, antes del cruce pabón, ¿tú pasaste a otro lugar a vivir? No. ¿Del cruce pabón directamente? Venía aquí a La Romana, y papá no trajo para acá, vivía en Villaverde. De Villaverde, cuando cogieron los solares para acá, él vino a coger solar para acá, y ahí cogió este solar, lo que hay de aquel lado. Y aquí nos criamos, vamos a decir, en el entorno, cuando se hablaba de que de los carecantinas, aquí había un colmado, nunca nos robaron, nunca nos hicieron ningún daño, nosotros buscábamos agua para la pileta. ¿Para la pileta? Que estaba la pileta de Higüera, y la de una que había para ir para el monte. ¿Tú cogías de aquí, de Higüera, la boca de agua? Aquí nosotros cogíamos la boca de agua. ¿Pero a pie? A pie, con cuatro, cambiamos aquí, cuatro en la mano. No parecían los burriquitos, burriquitos era lo que parecían. Y tenían los que ir obligados, porque no había para donde ir a buscar agua. No había donde ir a buscar agua. En ese entorno, en ese entorno no había donde buscar agua. Brian, pero hay una pregunta que quiero hacerte, porque yo, tú sabes, cada vez que voy a entrevistar a alguien, yo indago profundo. Me dicen que tu papá era un gán. ¿Eso es real? No, él no era que era un gán, él le servía a eso. Totalmente, en el trancuso que él servía a eso, aquí una vez le quemé yo a Tuna Cama. ¿Tú le quemaste una cama? Sí, porque yo veía el cuadro de San Elías y el de Santa Marta, que él lo tenía siempre ahí. Y un día yo me puse a limpiarlo, y le puse vela. Y cuando, dice, ya mira cómo le está quemando la cama. ¿Quién es el que está bregando con eso? Y me dijeron una pela, y yo no vuelvo a bregar con eso más. Porque ustedes, ¿por qué no invitaron que me dieran esa pela? Ustedes no están mirando que le estoy poniendo su velita, y le estoy poniendo su vaso de agua para que beban. Pero, ¿qué sabía yo? Yo lo quedé, lo vi sucio ahí, como que algo me dijo limpiarlo. Y lo limpiaste. Y lo limpie, pero me llevé mi... ¿De que mata la casa? Me llevé mi suipa, me llevé mi suipa, me dio una pela de pinga. Ahí, mi madre. Ahí dejé eso. Después, en el trancurso de eso, yo me fui, y aquí mi papá no daba demasiado golpe en ese tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por nada le daba? Una mujer que él tenía ahí, pero... yo no le guardo ningún rencor por eso, eso fue un consejo, y... y de ahí yo me fui para San Pedro, buscando a mi mamá. ¿Qué edad tú? Ya que fui, yo me fui, ya yo tenía como 13 años, y me fui. Cuando yo me fui, allá, allá mi mamá, una tía, mi mamá me dijo, mira, tu mamá vive en tal sitio, en Vegas, por los guandules, pero no le digas que yo te dije, que allá cualquier cosa que te vayan a dar una pela, yo te voy a defender, porque tú no puedes estar pasando tanto trabajo. Tú sales huyéndole a tu madrata. Sí. Y de ahí me fui para allá, cuando me fui para allá, yo allá espero a mi mamá y pregunto, bueno, ya me salvé de esta, ya yo no voy a coger más pela de madrata, ni de nadie, ni me insulto de nadie. Cuando estoy allá, mi mamá me quiere dar unas pelas, y que me quiere mandar para acá, y mi tía le dice, no, usted no lo va a mandar para allá, porque si hoy en día usted no lo crió, y ellos vienen aquí, a donde usted usted no lo puede botar, no lo puede sacar de tu vida, porque ellos están grandes, y saben qué le conviene y qué no. Exactamente. Y ahí yo hice así, me quedé con mi mamá, mi mamá fue, me compró ropa, me compró una cadenita, me compró unos tenis, yo dije, bueno. ¿Estoy ready? Ya yo estoy ready, porque estoy a donde quería estar. Me hice una limpiabota, ya se iba a trabajar para la zona, una zona, dicen las plumas ya, y ya se iba a trabajar para su zona, y yo me iba con mi limpiabotica ahí, ¿A limpiar zapatos? Con una silla y mi limpiabota ahí, y mi latica. No, ya yo estaba en los 14 por ahí ya, en ese tiempo. Señor, reconocimos un poco del resumen, resumimos un poco la vida de infancia, de Brian. Brian, una pregunta, ¿en qué momento tú vas a hacer reencuentro espiritual? Que tú dices, bueno, yo voy a servir a los espíritus. En ese momento, yo me recuerdo, mi mamá vivía aquí en San Pedro, en una casa, de dos plantas, ella vivía abajo, ahí en el mismo bateo. Y de ahí, un día me sube, ese es el que le dicen criminel, pero fue vomitando la sangre. Mamá estaba asustada, dijo, pero creo que está pasando, creo que pasa. Entonces, dijo una señora, no, es que él tiene un espíritu que le subió. Y ahora le buscan un plato, le buscan un pote de rombo, lo que pidió, le buscan sus alfileres. Fue la primera vez cuando a mí me subió al cemitério. ¿El primer espíritu que te sube es criminel? Cuando me subió, que vomitó la sangre de una persona, dijo, no, pero ese se no puede estar subiéndole, así, porque si le sube así, lo va a matar. Porque cada vez que le sube un espíritu, se le va a llevar sangre de su cuerpo, y lo deja muerto. Y de ahí, él cogió su plato, y fue para un sitio, donde un amigo mío, le decían Rafael. Allá él tenía un niño, que se lo estaban chupando la bruja. Así fue un hecho. Sí. Porque no te voy a decir lo que no es, porque yo nunca vi la bruja. Pero entonces, el muchachito, si estaba en un estado crítico, que todo el mundo decía, si tú no le haces remedio, se te va a morir, se te va a morir. El ser hizo así en mi cabeza, según él me dijo. Cogió la sangre, porque uno no se da cuenta nada de lo que hace. Cogió la sangre del misterio, le echó un ching de romo, y se antigó la sangre, y se la dio a beber al niño. Y dijo, bueno, si está para salvarse, se va a salvar, y si no está para salvarse, Dios saberá. O sea, que el niño estaba muriendo. Sí. Guau. Y el misterio hizo así, papá, totalmente el muchacho, se llama Rafaelito, el misterio hizo así, y le dio todas sus cosas, se las bebió el muchacho, como a los mes al mes, yo veo al muchacho, el muchacho está así, engordando y comiendo, y yo bueno, pues, pues parece que pasó un buen misterio, hizo remedio, porque el muchacho está gordo, y el muchacho está, hay un hombre que se hizo mecánico, y el papá, no hay un día que yo crucé por ahí, si estoy en San Pedro, y me dice, si tú no tienes pan de coger, ven a dormir para acá, que tú vayas a que mi casa es tu casa, y así me mantuve ahí. O sea, ese es tu primer encuentro espiritual, y en qué momento te bautizan, cómo fue, cómo tú llegas ya, a tomar la decisión de ser un gano. Como te digo, aquí mi abuelo se montaba, en el pica piedra, cuando ya, mi abuelo se llamaba Fede, Federico, de los morales, y cuando, yo venía, que mi abuelo se montaba, que mi abuelo estaba viva, yo le hacía un plato seco, a Feday, al varón del cementerio, y al mudo, y ellos le hacían sus cosas, y a Candelo, entonces ahí en el transcurso, que los seres iban subiendo, era que ellos me iban echando cosas en la cabeza, y me iban echando cosas en la cabeza, y yo, pero mamá, ¿para qué me echan eso? Yo no quiero que me echen nada, y Feday me daba mis botellazos, ¿Llegó a dar este botellazo? Sí, me llegó a dar un botellazo, encabezé mi abuelo, y mi abuelo, y mi abuela se metía, le decía, no, usted no me lo va a maltratar, no, usted no me lo va a maltratar, y le decía, yo no me lo va a maltratar, pero, cuando ya yo no pueda subir aquí, yo sepa dónde voy, wow, y ahí en ese transcurso, nadie me subió un misterio, que me duró, tres días tumbado, que yo no me podía levantar, el que me hizo remedio, fue mi abuelo, fue al cementerio, considerado el cementerio, hizo un baño, y me bañó con eso, y ahí yo me fui parando, y ahí yo me fui haciendo, o vamos a decir, me fui haciendo gente, porque yo no tenía entendimiento de eso, yo no sabía ni cantar, yo no sabía nada, yo digo, bueno, y cómo que la gente se monta, yo me preguntaba, y le decía, pregunta la gente, pero yo en el transcurso, que yo me subían cosas, me subían seres, que me metían a la candela, me metían en los sitios, y yo, la gente se quedaba buscando, y yo digo, pero por qué usted me está buscando los pies, que usted me busca los pies, y yo digo, bueno, yo estoy mirando a ver si tú te quemaste, o sea que tú, la gente dudaba, de, 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 la gente siempre, la gente sabe que hay gente curiosa, la gente siempre quiere mirar, y más allá, quiere ver, y averiguar, y en el entorno, quiere saber demasiado, de los, de los espíritus, yo digo, pero que yo no sé, yo no sé de nada, porque yo no tengo nada, mi piña, yo no tengo nada, y si no tengo nada, es porque algo me pasó, porque yo no voy a meterme en una candela, sabiendo que quema, yo no me voy a meter ahí, para quemarme, nada más, ni voy a un prío a ensuciarme, yo que vaya limpio, por salir sucio, exactamente, porque es muy lindo, usted anda limpio, entra donde quiera limpio, todo el mundo te mira, pero cuando tú estás sucio, nadie se te quiere pegar, nadie se te quiere pegar, pero si tú tienes cuarto, y estás sucio, todo el mundo te quiere limpiar, por bien, que sea por los cuartos, o lo que tú tienes, pero una pregunta, que te quiero hacer, yo veo que, tú llegaste a renegar, de servir los espíritus, yo me negué muchas veces, yo quiero que tú expliques, paso por paso, toda la partida, que te dieron los espíritus, y qué espíritus, te lo causaba, y por qué te lo causaba, porque yo recuerdo, que a ti te maltrataron mucho, no, no es mentira, es verdad, cuéntanos, la primera partida, que te dieron, donde fue, la primera partida, que a mí me dieron, fue en la cabeza, por ahí, por ahí, yo tengo una marca, por ahí, y cuando muchacho, yo era tremendo, y siempre, papá me decía, pero yo no sé, qué es lo que tiene, este muchacho el coño, porque nada más, que viví peleando, yo, pero bueno, no papá, es que yo no me voy a quedar dado, si me dieron, yo lo voy a dar, ahora no había uno, que me partiera, que yo no me iba a quedar dado, yo tenía que partirlo también, que así no me quedaba, porque algo como que, me daba ese impulso, de decir, dale, dale, no te quedé dado, no te quedé dado, y tenía que pelear obligado, y espiritualmente, cuál fue la primera partida, que un espíritu te causó a ti, la primera partida, que a mí me causó, fue esa ahí, ¿cómo fue eso? y eso fue, me dice mi papá, que fue cuando chiquito, y me cayó una puerta, de que yo estaba jodiendo mucho, y estaban haciendo una cosa, allá en el mismo crucepagón, y me cayó una puerta ahí, y me partió por ahí, de chiquito tengo esa embarca ahí, y nada más dijeron, ah, un ching se mata, pero como te digo, la vida es una cosa, que cuando uno no hace un favor, eso no se muere, eso es así, entonces, en qué momento, la primera partida, que te dan los espíritus, que tú recuerdas, la primera partida, es como te digo, la vida era que, me decían, mira, tú tienes que atender ese lichugus, yo no la atendía, ahí venía, yo me hallaba un problema, allá, o me buscaba un problema, pero yo me preguntaba, por qué, porque yo no estoy buscando problemas, y al no buscar problemas, me mantenía, y ahí, ahí un día, me dice, pero mira, un día fui a un sitio, y me dice, mira, tú tienes que atender, ese lichugus, porque si no, esa metraza te va a comer, y tú sabes, que Fega es el patrón de tu familia, pero, él no se mete en muchas cosas, pero en algo te puede defender, pero si tú no estás haciendo la cosa bien, también te dejas solo, te dejas en ese trancurso, entonces, ¿qué te digo?, que a veces uno se siente tan inseguro, porque yo decía, pero que yo no tengo un apoyo, de un hermano, de una hermana, de nadie, todo yo solo, digo, ¿cómo yo voy a bregar con esto?, porque si me monto, y tengo que hacer una cosa, ¿cómo yo no tengo a nadie?, yo decía, no, yo no voy a bregar con eso, yo no voy a hacer nada, mi abuelo decía, no, pero, ya tú te metiste, te metiste, y si tú te metiste, tiene un altar, y lo está alumbrando, ya yo no estoy en eso, tú tienes que atenderlo, ponerle su comida al barón, ponerle su comida, a les va, engancharle su cosa, que ellos están ahí todo el tiempo, para trajer en la familia, era lo que él me decía, decía, bueno, yo no estoy en eso, porque ustedes le hacían su plato, yo no tengo quien me ayude a hacerle plato, ni a totón mani, ni a totón nada, y yo no me voy a matar en eso solo, mamá decía, bueno, pero ¿quién te mandó a ponerse esto, y a ponerle baño?, y yo, bueno, uno me dice que lo atienda, otro me dice, ¿qué tengo que hacer esto?, pero ayúdenme, porque tú en ese tiempo no eras cristiana, mi mamá no era cristiana, ahora es que ella es cristiana, ok, y yo le decía, no, 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 es que es demasiado carga, demasiado carga para mí, un día me sube el Sidi Shibushi, y me dice que yo tenía que hacer un priyé, ¿un priyé?, cuando me dice que yo tengo que hacer un priyé, digo yo, bueno, yo no tengo para hacer el priyé social, mami, y yo tengo tres días, y el ser me sube, se va, me sube, se va, me sube bebiendo, y no sé, de a dónde, de a dónde, está hallando romo, cuando, hablo, me recuerdo de eso, estaba el difunto Gambao, y la difunta, y Lonca, sí, allá yo iba a ser perdida aquí, entonces aquí hice algún problema, allá, ya, San Miguel tenía su chivo, porque la maestresa jaló, yo no tenía clientes ni nada, jaló, su gente, le compraron una, mi hermano le compró una polva, le tenía que comprar el silique, Andy, el de San Pedro, yo fui donde él, le dije, yo estoy buscando un chivo, yo tengo que hacer una cosa, manito, para salir de ese compromiso, le dijo, no, yo te voy a regalar la polva de silique, me la regaló, pequeña, pero me la regaló, era como así la polva, pero no, no, cuando los misterios quieren, reciben lo que quieren, adelante, yo bueno, que hago, que me falta fegay, yo viví en una casa, por ahí, que tenía amores con una muchacha, y la dueña, era el jefe de ahí, y ella se llamaba Dominga, en San Martín, estaba, y ella también me dijo, no, no te preocupes, papi, yo te voy a mandar los cuartos, para que tú compres el chivo de fegay, al fin fue que fue, todo llegando, lo primero que yo compré, fue que yo puse de mi parte, fue que le compré una potencia, media caja de robo, eso fue lo único que tú pusiste, lo que yo pude poner, y ahí yo dije, bueno, vine, me acosté ahí, los animales, allá de aquel lado, trancados, buscándole hojas, hasta que se llegara, ese 27 de diciembre, porque fue un 27 de diciembre, que ya me puso la fecha, y ahí, ella estaba jalando todas sus cosas, con todo el que hablaba, venía, le traía romo, le traía romo, al fin es que, como te digo, son cosas que uno mismo dice, uno está en el entorno de eso, y no se los halla raro, porque dicen, pero vea, yo no tengo un cliente, yo no he trabajado eso nunca, no tengo a nadie, pero los misterios, cuando quieren, cuando ellos quieren, hacen para lo de ellos, y cuando quieren ayuda a uno, y quieren ayuda a una gente, no importa, que usted no tenga cuarto, no importa, que usted no tenga nada, que con una hoja que yo haga, una vela que busque, un ching de agua que yo quiera, y una oración que pongan, y recen, y te lo unten, con eso usted sale al camino, exactamente, o sea, tú, tú lograste hacer, tu primer prije, sin tener un peso, sin tener un peso, y qué pasó, cuando llegó el 27 de diciembre, cuando llegó el 27 de diciembre, yo estoy aquí, esa casa no estaba ahí, el patio estaba grande, mi boca estaba como por ahí, y yo, estoy buscando calpa, estoy buscando una lona, para ponerla ahí, pero entonces, había un muchacho, que le dicen, en el kibir, totalmente vivía, con una hermana mía, mi hermana estaba embarazada de él, pero él tenía, su otra novia, en el transcurso de eso, cuando yo le digo a mi hermana, mira, yo voy a tocar aquí, se empieza hoy, yo no quiero que fulano, venga para acá, tú le dices que tú no quieres, que venga para acá, porque mi papá y él no se gustan, entonces mi papá, no quería que pisara su casa, yo le dije a ella, cualquier cosa, un pote de romo, comida, entonces, eso es pagar, pero el misterio, no come nada, el misterio, un espíritu, ya de que mató, cogió su sangre, cogió su cosa, olvídense, que el misterio es lo que vaya a probar, exactamente, que me diga a mi, que un misterio se come un chivo entero, dígame a mi, que no es un misterio, ya no es un misterio, pero Brian, escúchame que te corte, pero tú en Prillé, hay seres comiendo puerco entero, que eso es la pena, si está bien cocinado, y bueno, ya eso, como te voy a decir, el misterio dominicano, no anda comiendo tanta vaina, porque como te voy a decir, depende de como tú lo acostumbres, y ya después que se comen sus pedacitos, que comen de tunchín, ya, ya lo que van es a dar, el que quiere comer, come, la gente no anda comiendo eso, que dice, yo no voy a comer cosas de moño, pero no se la comen, cocina ahí, pero se la llevan el pedazo crudo, y lo cocinan en su casa, lo cocinan, entonces que como quiera, usted está comiendo, exactamente, pero que te digo, la vida es de un cambio, que yo dije, cuando yo vi, que el muchacho me dio ese machitazo, en esa mano, o sea, el tipo que tú no quieres que venga la fiesta, en la misma fiesta, te da un machitazo, el mismo 27 de diciembre, inaugurando la fiesta, pero que, vamos a relatar, por qué razón, él lo lleva a eso, él, estaba por ahí, de aquel lado, tú le dices a tu hermana, que no venga, que él no venga, que él no venga, ella fue y le dijo, empieza la fiesta, empieza la fiesta, y qué sucedió a partir de ahí, de ahí, cuando él vino, cómo te digo, no sé qué fue que se metió, no sé, fue un tabaco, no sé qué fue que se metió, pero yo sé que estoy aquí, cuando él viene y se para, él me dice, no, tú dijiste que yo no puedo venir aquí a la fiesta, porque yo no puedo venir, y yo dije, bueno, yo saqué mi permiso, entre el curso que tú, haga un lío, o cualquier cosa, la policía, va a estar ahí, te van a llevar, porque para eso, yo estoy pagando un permiso, realmente, ahí mi mito, le jaló, le dije, no, que tú, yo lo quiero un fresco, y tú, a mí no me va a controlar, está bien, papá, tranquilo, cuando él jaló, que yo metí la mano, porque lo que metí, fue la mano, así, ahí fue cuando él me dio en la mano, y el prillé no había iniciado, el prillé, estaba iniciando ya, pero el prillé no había empezado, yo dije, bueno, le dije a mi hermana, le dije a mis hermanos, no me paren en el prillé, le decían el prillé, porque eso no es para gente, eso es para los misterios, no, hay gente que me decía, no, pero que tú no puedes, ¿cómo tú te vas a montar con esa mano? y yo, no, olvídese, que el misterio no tiene que ver con una mano, el misterio no tiene que ver con él, el misterio tiene que ver con sus animales, realmente, yo, al tener a mi muchachito ahí chiquitico, mi primer hijo, que es el único que tengo, yo dije, bueno, yo no puedo parar eso, porque no quiero problemas con mi hijo, yo no quería problemas con mi hijo, yo le dije, tranquilo, está bien, cuando yo le cogí atrás, yo mismo me devolví, dije, no, 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 ¿qué yo estoy haciendo? Ah, él se va, él se va, se mandó, y yo cojo, dije, atrás de él, dije, no, pero ¿qué yo estoy haciendo? y salieron unos amigos míos de San Pedro, que me querían muchísimo, con un cuchillo, un puñal, atrás de él, y yo, no, 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 devuélvanse, porque yo estoy sirviendo una cosa, y si yo estoy sirviendo, y eso es mi terio, yo no puedo correr atrás de él, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque yo tengo que ver qué pasa, fue lo que le dije, tengo que ver qué pasa, el priega de tres días, yo dije, bueno, el priega yo lo voy a largar más, y tampoco voy a sacar un papel, pero voy a renovar papel, con el que está, yo voy a terminar, y así mismo lo hice, cuando me di en de alta, tranquilo, ahí me puse a llamar a mi viejo, ese mismo día, con fe, me puse a llamar a Fegay, ese mismo día, o amanecí, el mismo día que amanecí, el mismo día, el otro día de una vez, me subió en el mismo hospital, y dijo, que él no se iba a quedar ahí, le dijeron, ¿quién va a firmar la de alta? y le dijo a mi mamá, oh, pues lo firme usted, que es de alta, ni de alta, yo estoy de alta, acaso, yo me voy, y se quitó el suero, y así mi hijo me sacó descalzo, y a mi mamá, allá no veo, cuando mi mamá vino a llegar, hace tiempo, el misterio estaba ahí en mi cabeza, ahí llegó el misterio, cuando llegó el misterio, de los romos que hay ahí, trágame un pote de romo, era un viejo, lo único que quedó, un galón, él cogió su galón de romo, tambú para adelante, ahí cuando volvió, que llamaron, y el prigio, ¿y cómo sigue Brian? No, Brian está mal, pero yo estoy bien, a mí lo que me hace falta es romo, ah, no viejo, tranquilo, que le voy a mandar para que compre dos cajas, ahí vienen dos cajas de romo, la gente ve romo, la gente ve romo, la gente come, ya me decían, pero coño, pero todavía no han matado animal, todos los animales están ahí, están ahí los animales, y todavía no se está comiendo, y se está comiendo carne, y se está comiendo, y yo dije, no, espérense, aquí, no vamos a esperar que la gente, se muera de hambre, o esperar que un ser mate un animal, para la gente comer, porque la gente tiene que comer, pero cómo tocan, cómo beben, y, entonces, en ese tiempo vino Andy Fila, Fili, y esa gente, fue la gente que me metí en la mano, porque yo no había cuarto, y yo dije, saludo a Andy Fila, saludo a Fili, y esa gente, esa gente mira, se portaron conmigo, hasta morir, por eso hoy en día, yo hacen cualquier cosa, yo tenga cuarto, no tenga cuarto, para ayudarlos, pero yo voy, y los ayudo a cantar, si tengo que ayudarle, a hacer cualquier cosa, una ceremonia, cualquier cosa, voy a confesar, y hay que dar una rezadita, como los seres me han enseñado, tú lo das, yo lo doy, porque todo lo que tiene fe, el que no tiene fe, no triunfa, no triunfa, eso es así, cuando yo recibo, mis dos cajes de romo, que me la tragan ahí, yo bueno, estoy contento, porque ya casi no hay, los animales están ahí, ahí entonces, fue que, subió, y ese ser que le dicen, elua Guiné, yo le tenía dos guineas, mató sus dos guineas, él mató sus dos guineas, mandó en la, dijo que no volvía más, que no volvía más a tu casa, que no volvía más a subir, o sea, no por ese tiempo, por la fiesta, ya le subió, mató su guineas, le chupó su sangre, ya, dijo que le cocinaran su cosa, y se lo engancharan en el monte, ok, que ahí él comía, en su monte, cuando estoy ahí, yo digo, bueno, yo, lo único que le pido a Fegay, después de Dios, yo no busqué el problema, yo no salí atrás de él, él fue que vino a mi casa, si yo estoy sirviendo esto, yo no puedo tener un enemigo, que por ahí ande delante de mí, que cuando yo lo vea, tengo temor, que cuando él me vea, crea que yo lo estoy acechando para darle, yo dije, bueno, usted tiene que quitarme esa basura de adelante, eso fue lo único que le pedí, ahí, se buscó el quino de Fegay, Fegay cogió así, cogió un ponte de rombo, le dio un pedazo de vela al chivo en la boca, marcó el otro, el tío me dio ponte de rombo, al chivo en la boca, le dio comida, y cuando le dio todo lo que le iba a dar, que él, le mordió la boca, le echó rombo, y dijo, está bien, mi caballo, eso es lo que quiere, yo le voy a enseñar, quién es Fegay, oye, te voy a decir una cosa, es un viejo duro, es un viejo duro, porque te voy a decir una cosa, el día 3, cuando yo, ya se pasa, el día 3, dice él, yo subo el día 3, yo voy a subir, el mismo día que mató al chivo, matan al muchacho, el mismo día, todo el mundazo de eso, mira, había gente que me decía, no, tú lo que tienes que buscarte un par de pesos, para que le mande de unos palos, para que lo mande a matar, no, pero, entonces, no estoy sirviendo mi terio, porque el asesino soy yo, y entonces, ahora que el otro grite, que diga por ahí, fulano me pagó, estoy preso también, entonces, fue eso lo único que yo dije, cuando me senté, hice mi ceremonia, mi abuelo me llamó, me dijo, te van a probar, así dos gente, y me recuerdo, estaba el difunto Miguel Bacien, vivo, y se sentó ahí a la vera, y me dice, yo te voy a ayudar, usted es bueno, usted es buen muchacho, ¿pero cuál Miguel Bacien? Miguel Bacien, el que vivió en Santa Marta, ¿de dónde él es? yo lo conocí, fue aquí, en ese transorno, ahí en el Picapiedra, ¿dónde? ¿el vino? ¿dónde tú? sí, ahí yo estaba allá, en el Picapiedra, allá en el Mimito, donde vivía, y Lonca, y Gambau, ok, ok, y ahí fue que yo terminé, de hacer perillé, porque de aquí, me lo mudan para allá, porque ya tenía miedo, que por el tigraje, la muchacha me había dicho a mí, si él le pones la mano, tú no vas a vivir más, porque te vamos a picar, y en ese entorno, lo que me salió a decirle, no hombre, tú te vas primero, y el mismo muchacho, que me dio el machitazo, mató a su misma novia, ahí donde Moreno, ¿pero la novia no era tu hermana? no, él tenía a mi hermana embarazada, pero tenía otra novia, ok, y él mismo mató a la novia, él mismo mató a la novia, en una maquinita ahí, donde el difunto Moreno, ahí que había, ahí Mimito, él sacó un revólver, y jugando, dije que la roleta rosa con ella, le dio un tiro en la cabeza, no, él no fue preso, él andaba caminando, yo dije no, no, yo no, todo el trastorno, yo decía, yo no lo quiero preso, yo lo que lo quiero ver, abajo de la tierra, yo lo que lo quiero ver, abajo de la tierra, y ese día, estaba mi hermana dando a luz, cuando mi hermana está dando a luz, yo me quedo así, yo me quedo trastornado, así, yo dije, que no hayan sangre para mi hermana, porque mi hermana me dijo, si a él le ponen la mano, yo y tú no vamos a ser mano más, yo le dije, bueno, pues yo, y tú no vamos a ser mano más, pero, de que yo lo quiero a él, abajo de la tierra, lo quiero abajo de la tierra, o si no, yo dejo esta mierdería, o si no, yo dejo esto, y él mismo, le dio un tiro a la una, le decían Karina, era de la culo, también le decían Karinita, él le dio un solo tiro en la cabeza, le dijo, él mismo fue y le dijo a mi hermana, ay, maté a Karina, maté a Karina, por estar relajando, y por estar jugando, le dije yo, eso no es nada, falta tú, la mató el 30, el día 3, él estaba abajo de la tierra, entonces, o sea que, empezaste el 27, 28, 29, 30, 31, a los 7 días, justamente, a los 7 días, a los 7 días, él 30, él mató la novia, y el día 3 de enero, salió así un robo para ahí, a los lados de Igueral, cuando venía de allá para acá, y lo interceptaron, ahí los ya andaban atrás de él, nada más le dijo, ay, no me maten, no me maten, que mi esposa está dando a luz, y para mi hermana salvársela a las niñas, tú tuve que hacer muchas cosas, ese mismo día, se tiró mi mamá, se jincaron alante de Fegay, se jintaron alante de, ese niño, todos los heridos estaban pasando, y yo, no, mi caballo quiere ver, si él tiene o no tiene, entonces, como yo lo puse a hacer un prillé, sin él tener nada, así mismo, él tiene que ver, de lo que él está haciendo, y de quién está haciendo encima de él, que yo puedo decirte, después de Dios, porque con el permiso de Dios, yo siempre digo, el que no debe, no puede pagar, si usted no debe, no puede pagar, una gente puede andar atrás de ti, con pitola, con esto, no puede pagar, ahora si tú tienes algo, con lo contrario, lo que tú tienes, tienes que respaldarte, tienes que respaldarte, tienes que respaldarte, volvemos atrás, porque no podemos pasar, porque después la gente me mata, cuando llega Miguel Bacien, que sucede en ese momento, en ese momento, que él llegó, él me ayudó a cantar, se sentó, yo me sento en una sillita, él se sentó así en una, yo un haitiano, se sentó así en una, ya esas son las dos gente, que tu abuelo te dijo, que te iban a probar, pero Miguel Bacien, no, Miguel Bacien está así sentado, y me dice, no, no, tranquilo, siéntese a llamar a Fegay, fue un buen hombre, y él no te va a dejar caer en gancho, cuando él vio, cuando esa gente vieron, que Fegay subió, y le dio un pote de romón, le dio un pote de romón, le cogió un galón, para los de tapos y botó, se echó atrás, se echó en la cabeza, y me dio un trago, y le dio a yo a Bebé Primero, y le dijeron al muchacho, a unos muchachos, fue lo que me dejaron dicho, que ellos habían dicho, después cuando el Celsa me fue, me dicen ellos, tú no eres un muchacho, tú te haces el inocente, porque para mí, tú eres haitiano, porque aquí, de que un dominicano, se monte y ven, y ven que no tiene algo, es porque ya uno es haitiano, y no es que uno es haitiano, que Dios cuando hizo el mundo, lo hizo para todos lados, porque en África hay, en América hay gente que se monta, en Angula hay gente que se monta, en todos los sitios, hay una patrona de cada pueblo, y no es que uno, exactamente, entonces, que sucede a partir de ahí, ya pasaste la prueba, en ese momento, ahí pasé la prueba, porque cuando Fede, le dijo a la persona, tráeme el chivo, él mató su chivo ahí, el chivo ahí, fue que viró la cabeza, mirando para el cielo, y yo no, porque no lo dejes morir así, Fede le dijo, tranquilo, déjenlo así, se le enderezaron, y volví la subida, se paraba como los dos cachos, así, mirando así para arriba, cuando a mí me dijeron eso, me dice, me dice esta persona, me dice, no, no, Brian, mira, tú tienes que tener cuenta, tú tienes que atender lo tuyo, por tu hijo, para que no te lo coman, porque según el ser dio la prueba, de lo que tú estás haciendo, ahí mira, la persona ya está muerta, yo mandé a mi hermano, cuando se me fue el ser, le dije, coge un motoconcho, le dije, coge un motoconcho, ve a ver si es verdad que está muerto, en la morgue, cuando mi hermano fue, ahí fue que yo me di cuenta, que hoy mi hermano es cristiano, y él me dice, no, el muchacho está muerto, yo le dije, ah, tú ves, fiesta para adelante, anda ya, ahí yo dije, fiesta para adelante, y me sentí contento, ¿por qué? porque ya no tenía un enemigo, que anduviera atrás de mí, que anduviera atrás de ti, entonces yo digo, en ese entorno, que todo el que tiene fe, y tiene algo, lo que tiene que alumbrarlo, y cuidarlo, exactamente, y ponerle su luz, que lo que el ser va a hacer contigo, lo va a hacer, exacto, Brian, pero hay algo que yo quiero preguntarte, ya tú inicias con esa fuerza espiritual, con conocimiento que viene de tus ancestros, tu abuelo, tu papá, y esa gente, pero había algo que me llamaba mucho la atención, en aquel tiempo, porque tú sabes que nos conocemos hace mucho, claro, porque era, en todos los eventos espirituales, la fiesta que tú estabas, siempre pasaba algo contigo, recuerdo, que donde, una fiesta allá abajo, donde Charlie, hubo un problema, ¿qué fue lo que sucedió? No, en el transcurso, que yo, había personas que yo lo conocía ahí, pero nunca creí en nada de esa persona, porque yo iba a la fiesta, yo digo que tal vez eran los mismos misterios, para que yo no anduviera atrás de él, o que no tenía que andar atrás, exacto, pero yo, en el transcurso, yo me preguntaba, yo mismo me preguntaba, pero por qué, porque esa señora yo la conozco, conozco a sus hijos, venían aquí, comían aquí con los hermanos míos, o sea, pero que pasaba en diferentes lugares, donde Brian estaba, la gente no quería entrar en ese tiempo, porque, como te voy a decir, hay misterios que no quieren a uno, en sitio, hasta que tú no te sientas, hasta que tú no te plantas, hasta que tú no estás, en el entorno de ellos, hay uno que son, hay misterios que son de pleito, pero que tú no lo armabas, yo no lo armaba, entonces yo mismo, a veces, yo mismo me hacía preguntas raras, y un día me dice una persona, es que tú estás, tú estás, sirviendo una cosa, que mientras tú, no lo atiendas bien, mira, donde tú hiciste, yo de aquí fui a Monteplata, con un amigo mío, porque yo busqué más para adelante, porque no sabía, porque era que me dieran las cosas, yo dije, pero yo hice un prillé, hice una fiesta, hice un prillé, pero porque, yo no estoy bien, si los seres comieron, o sea, después, después de la fiesta, que tú armaste, que tú hiciste, tú no viste cambio, en tu vida, no vi que no hubiese cambio, pero cuando fui a ese sitio, a Monteplata, en un señor, el señor me dice, el señor era del norte, de Haití, de país, de su lado, un amigo mío, que se llama Freisi, fue el que me llevó, y yo me recuerdo, yo fui, cuando fui, él me dijo a mí, tú hiciste una fiesta, en tal sitio, porque entramos los dos juntos, sí, tú hiciste una fiesta, en tal sitio, en tal sitio, tú hiciste esa fiesta, hay seres que comieron, pero los seres no están contentos, porque tú no vivías ahí, en ese entorno, que tú no vivías ahí, hay cosas que tú has dejado ahí, que hay que los seres van a añadar, ahí en ese tiempo, y Longa tenía su mesito, que tenía su cosa, pero, ella no trabajaba eso, entonces, yo que iba y preguntaba por mí, ella le decía, ella decía, ellos decían, que yo no estaba ahí, que yo, estaba para acá, para mi casa, entonces, cuando yo me di cuenta, yo fui, esa sillita todavía, que yo la tengo ahí, yo fui, recogí mi sillita, recogí mi olla, ella sí, o sea que tú, llegaste a trabajar, allá donde ella era, allá hice una cuenta cosita, para una gente, pero de ahí yo dije, porque, hay gente que te ponen dos caras, dígate, cuando le conviene una cosa, te van a tener a su entorno, sí, pero, ¿qué sucede? ella me dice, comadre, para aquí, comadre, para aquí yo, no comadre, yo te la quiero mucho, nunca le demostré ninguna, ni migueza, ni ninguna, porque como quiera que sea, me ayudaron, sí, el infunto Gambo, le agradezco mucho, él murió, pero le agradezco mucho, todavía yo voy por donde Morenita, su mamá, y su gente, yo lo saludo, como que él tuviera y no tuviera, pero son cosas que se agradecen en infancia, exacto, y el que ha agradecido, no importa que no encuentre, no importa que nada, Dios saberá cuándo es el momento, exacto, y yo iba, entonces, y ahí ella se declaró, mamosa, haciendo de todo ella, juntándose con FEDA, y trabajando, o sea, pero que, luego, ¿quién se declara? y lonca, después que tú sales, ella entonces empieza a trabajar, entonces, ella empezó a trabajar, iban gente, preguntaban por mí, no, ella no está trabajando, yo estoy trabajando, soy yo, y entre los otros, iba y me paraba, y hablaba con ellos, y me brindaban cosas, pero no le daba mente a nada, pero yo sabía lo que estaba pasando, entonces, ya yo voy a salir, me habían dicho, y cuando el viejo me dijo, no, usted, para recoger los sueños, usted tiene que hacer así, usted tiene que coger una cabeza, de puerco, cuatro patas, hagan lo que ustedes puedan, como ustedes lo puedan hacer, como una gracia, una gracia de misericordia, y usted lo van a poner en una mata de ceiba, como un pie mapú, cuando nosotros fuimos, yo el amigo mío fuimos, lo hicimos aquí, pusimos maní, ya tú sabes, pusimos esto bonito, esto, nada de eso estaba así, tú mandaste esta casita, y yo la casita ya lo había hecho, cuando estaba haciendo el perillé, pero ya lo que nos hizo aquí, porque por el problema, y ahí fue que lo mudamos para allá, para Peca Piedra, o sea, tú confiando en ellos, sí, lo mudé para allá, lo mudé para allá, pero quien te sugiere, no, vamos a hacerlo allí, no, el mismo Andy, Fili, porque dicen, es que nosotros para acá no conocemos a nadie, uno no sabe que más nada puede venir ahí donde uno, y sin uno conocerlo, le puede causar un daño a uno, entonces ahí tú decís de verdad, ahí yo cuando ya yo salí del hospital, ya estaba todo para allá abajo, porque yo dije que cargué, ya estaba yo todo allá abajo, me dicen, me dan el machetazo y salgo al otro día de salud pública, y en lo que tú estás en salud pública, el priyete en su buena, el priyete en su buena allá abajo, pero para mí el priyete estaba aquí arriba, pero si el priyete me hace aquí arriba, yo estuviera en otra forma, porque la gente a mí me buscaba, te iba a buscar aquí en tu casa, me iba a buscar aquí en mi casa, y en ese trantorno yo dije, bueno, Dios saberá, cuando yo pueda, yo sí le pedí a los seres, porque no voy a decir que no, yo dije a los seres, mientras ellos no me dieran una casa, yo no iba de aquí para ningún lado, porque si mi papá en ese entorno, ya mi papá se fue a la iglesia, mi hermano se fue a la iglesia, la iglesia me queda ahí al frente, ah, tu papá está en esa iglesia, son cristianos, y ya en esa misma casa, al frente, en la esquina, hay una iglesia también ahí, tú estás entre el medio, yo estoy en el medio, pero no estoy contra Dios, ¿por qué no estoy contra Dios? porque Dios le da el paso a uno, para que uno sobreviva, y haga lo que uno quiera, pero hay que respetar sus decisiones, eso es así, ahí cuando hacen una, cuando yo estoy haciendo algo, porque yo nunca he dejado de comer de los seres, yo los seres siempre mucho, o chin, no mucho, pero siempre me pongo un zapato, un pantalón, siempre me gusta andar limpiecito, ¿por qué? porque el que limpio anda, limpio muere, y en ese transcurso, yo, cuando ellos están haciendo su campaña y sus cosas, yo lo dejo que hagan su campaña, cuando ellos terminan de hacer su campaña, yo adjunto mi fogón, prendo mi musiquita ahí bajita, y hago mi cosa, a mí llegan mi gente ahí, a veces me preguntan, a veces me llaman por un teléfono, y me dicen cualquier cosa, yo, le hago su cosa, tú le haces su cosa, le hago su trabajo, yo ven su trabajo, en ese transcurso, yo no le digo a ellos, de que que esto, que lo otro, es lo contrario, mucha gente yo le he hecho trabajo, que si fuera otra cosa, yo hubiera sido una gente mala, mala, hubiera mucho, tal vez muerto, o tal vez los cuartos los tuviera yo aquí, recogiéndolos por el carrafón, ¿a qué tú te refieres? porque me refiero, que le ha hecho trabajo a gente, y yo no me he enfocado, de que yo le voy a mandar el varón atrás, que yo le voy a mandar, si te he muerto atrás, para que me vengan a pagar, o que yo lo voy a matar, o yo amenazarlo, porque hay gente que amenaza a la gente, con palabras, o porque la gente, como le teme a esto, saben que esto es espiritual, y hay cosas que llegan, y cosas que van a llegar de una vez, cuando la gente tiene su corazón negro, las cosas más, se manifiestan, realmente, porque yo, como te digo, yo las cosas en la vida son así, hubo una mujer que yo le hice un trabajo, me dijo a mí, cuando yo termine en Italia, una cosa, te voy a dar, te voy a comprar una casa, y te voy a dar, para hacer un prier, pero yo me recuerdo, ella dijo que ella iba a dar 50 mil pesos, y iba a comprar los animales, y me iba a regalar una guagua, que ella tenía, si ella lograba su objetivo, ella le logró su objetivo, lo logró, porque ella se le dio el trabajo, la misma persona que me la puso a mí, me dijo, fulana consiguió los cuartos, el marido está aquí con ella, era una herencia que yo estaba peleando en Italia, que tenía una, que tenía una empresa allá, que hace casa y cosas, por entonces por el hermano, ellos tuvieron que dividirse, entonces estaban en justicia, entonces ellos lo que querían era ganar caso, entonces ellos ganaron su caso, yo limpié a la mujer, la llevé a bañar una mate ceiba, y ahí la llevé al cementerio, y ahí la bañé en una cruz de camino, ¿por qué? y es como te digo, ¿qué te quiero decir? cuando la gente dice, no, ¿qué es esto que lo otro? ok, ella consigue todo lo que ella consigue, y no te busca más, y no me busco más, no me busco más, ella sí habló con la muchacha, y totalmente una hija que ella tenía, le decía, mami mira, págale a fulano, porque fulano, después que te hizo todo lo que te hizo, tú viste, la mujer consiguió, supongo uno cuarto, uno cuarto, vellaco, 12 millones de dólares, oye, en euro, que estaba en Italia, que eso es para euro, esa con lo que sea te pagaba, que podía comer, con 100 mil pesos pagaba, eran 50 mil pesos, y ahí comprar un animalito a los seres, oye eso, y una pregunta, ok, tú como un gang, tú no tienes corazón para hacerle maldad, a una gente que, te debe un trabajo, que haya salido, ¿verdad? pero en ese caso, los espíritus no cobran eso, no, ellos lo cobran, porque oye, con lo del diablo nadie se queda, con lo del sumiterio nadie se queda, después de eso, a la mujer se le murió su marido, en la casa, y de una baña, y amaneció muerto, ella lo llevaron al hospital, ella misma le ha dado, según, me cuentan, y me cuentan a la persona, que saben de ella, por una hija, que viene aquí al Picapiedra, ella siempre le dice, a una muchacha, ahí muy amiga mía, y ella le dice, no, no, mami no está bien, mami a cada rato está, que le doy un paro, que le doy una vaina, o sea, que no ha podido disfrutarlo, que no ha podido disfrutarlo, y compró una villa, en 12 millones de dólares, una villa, cocotal, y que te digo a ti, que lo que yo digo, yo digo que el que es, bien hace, bien muere, exacto, ellos para mí, le dice un bien, con los misterios, ahora, que yo le digo a decir yo, yo siempre le he dicho, vieja, yo no lo gocé, yo no me lo estoy comiendo, yo no sé cómo tú lo quieras cobrar, cóbratelo como tú quieras, y si un día tú decís, cométela, el pedacito que a mí me toque, dame un palé, el pedacito que a mí me toque, porque algo me toque, porque fui yo que te llamé, y si te llamé como misterio, y estoy rezando, y le estoy pidiendo los misterios, para esa gente resolver, yo creo que debo tener una recompensa de ustedes, exactamente, y de los trabajos que tú has hecho, que tú has podido decir, bueno, yo me ha funcionado, yo he podido comer, como de esto, ¿cómo funciona eso? No funciona, yo he hecho trabajo, a ti te voy a decir la realidad, hasta con trevelas, porque es lo que tú le pides al misterio, el misterio se enfoca en lo que tú le pides, exacto, el misterio está ahí contigo, si tú lo llamaste, tú le dices, yo voy por ahí, usted tiene que estar conmigo, cuidarme, porque yo voy atrás, de lo que usted me está mandando, el misterio tiene que estar contigo, porque si te reclamó para algo, él tiene que estar ahí, exacto, entonces, yo le he hecho trabajo a la gente, hasta con una vela, hasta con una lamparita de esa, una lamparita de aceite, con un caldero de tres pies, de tres pies, y con eso, porque primero le digo, después de Dios, papá le va a huipotla, yo siempre digo, abrame la puerta, vamos a ir mi chef, porque si la gente dice, tranquilo, la gente dice, no, yo soy un bro, yo soy un bro, yo me quedo a veces mirando, y digo, bueno, yo no soy de nada, pero a veces, si Calfú no come por donde cruza el varón, no va a cruzar por ningún lado, entonces hay que darle comida al Calfú, porque todo lo que pasa, en el entorno de la gloria, todo lo que pasa, cruza por ahí, por esa cruz de camino, entonces por ahí hay que cruzar todo, entonces siempre usted tiene que hablar, con el Calfú, o sea, ofrecerle algo, o sea, ofrecerle una comida, en el momento de pedir, en el momento de pedir, de un trabajo, ponerlo adelante, después de Dios, les va, Calfú, va un, pues ahí está, que la reina del cementerio, de todos los otros muertos, de la que comanda a los otros muertos, hay gente que dice, no, yo fui a buscar un muerto, no, un muerto, un muerto, hay gente que yo le veo, cabeza de muerto en su casa, y cabeza de muerto, y hay gente que me dice, tú tienes que ir, no, yo no tengo nada de eso, no tengo nada de eso, lo mío es, lo a Guiné, ok, y tú nunca has ido al cementerio, yo voy al cementerio, yo voy al cementerio, no te voy a decir que no, yo voy, le pongo su comida al varón, hablo con el varón, tú vas de día, de noche, de noche, a cualquier hora que yo tenga que ir, porque no tengo miedo, a cualquier hora, y algún evento inusual, que te haya pasado allá, yendo al del varón, tú no tienes alguno de eso, no, porque como te digo, yo voy, con su respeto, yo le digo, no me asustes, porque si me asustan, no vuelvo más, porque no te voy a decir, que soy guapo, soy pendejo, ok, entonces, cuando tú entras, usted entra, que se presina, con el permiso, la guardiana, que está en la puerta, que es guapo allí, usted habla, usted entra, para llegar donde el varón, yo he ido, hasta con un fuete, y para dando, tirando fuetazo, pero el ministerio, me ha mandado, ok, y, es verdad que dicen, que cuando tú vas al cementerio, de noche, llamas a guapo, guapo, sube realmente, el espíritu, la gente lo ve, el espíritu se siente, se siente, se siente o se ve, se siente, hay gente que lo ven, hay gente que no, no tienen cabeza para verlo, pero se siente, y tú lo ves, porque yo he visto, yo he visto cosas, que te digo, que lo he visto, y digo, ah, ustedes están ahí, y he ido a otro sitio, me dicen, y cuando he ido a otro sitio, en fiesta, ah, te recuerdas lo que tú viste, yo no vi nada, a veces hay muchos ganchos, que los ministerios te ponen, porque todo lo que uno ve, no se habla, todo lo que se ve, no se habla con la boca, no se habla, hay espíritu que te enseñan, para que vean, que ellos están contigo, se te muestran, yo he visto, ese lucho buen sueño, ahí en esa casita, donde yo vivo, ella viene a hablar contigo, ahí un día, ella vino y me dijo, yo me voy a casar contigo, me voy a casar contigo, vestida de rojo, yo le dije, sí mamá, yo me voy a casar contigo, pero déjame dormir, y se corrió, se corrió ahí, al fin en la mañana, yo dije, eso es 56, y el 65, lo jugaste, a una persona, estaba haciendo, una casita, y le voy a tirar pesos, yo le dije, ¿cuándo es el 56, y el 65? y repítelo en la noche, así me invito, salió ese número, 56, 65 y super, y tú no te sacaste, yo no me saqué, ni un peso, porque en el momento, en el transcurso, no te voy a decir que no, no tenía ni con qué jugar, y la persona, no te dio nada, la persona me dijo, no, yo no le jugué mucho, yo lo que le jugué fue, lo poco que tenía, porque lo que tenía, era para comprar cemento, de ahí, y uno nunca sabe, si se va a sacar o no, se va a sacar, ella dice, no, porque tiene la cosa en duda, entonces saca, exactamente, si usted me dice, a mí, tú me dices, yo me soñé con un fegal, y fegal me dio el tenudo, no, pero vamos a buscar, a buscarlo, vamos a buscarle 200, 300, exacto, Brian, una pregunta que te quiero hacer, en muchos lugares, yo veo que tú, ayudas mucho, los zunganes, tú le das la mano, y al final, te pagan mal, mayoría, a qué viene eso, ¿cómo te explico? el que está en su entorno bien, que está en su casa, está bien, el que anda plagoseando uno, porque aquí uno va allí, sabiendo que fulano tiene, a veces no te miran, porque creen que ya, de lo que le va a entrar, del peso que le entra, ya creen que tú le vas a decir, ya no, que yo estoy aquí contigo, tú tienes que pagarme, tú has trabajado en sociedad, con alguno, ¿verdad? sí, me han dicho, no, de aquí no te me vayas, no te me vayas, quédate aquí conmigo, pero es que yo me voy a quedar contigo, usted pone un zapato bueno, y yo entonces lo mío, voy a venir a quedar, que se me rompan ahí, yo tengo que irme al entorno, de donde yo consiga algo, para yo ponerme y comer, yo no tenga que, yo con hambre, usted tiene que esperar, que yo le pida, si usted sabe que yo tengo hambre, estoy ahí contigo, o sea, ellos, aún tú estando ahí, tú tienes que pedirle, hasta para comer, a veces ellos quieren, como que uno le pida, entonces yo no sé, cómo rebajarme, porque yo digo, que es una persona rebajarse, que yo hago, me vengo, me vengo para mi casa, oh, pero tú te fuiste, no, pero es que yo voy hacia ahí, todavía tú viendo, el dinero entra, todavía tú viendo, el cuarto entra, le dan como brega, soltarte un peso, pero tampoco quieren, que tú te le vayas, donde tú eres, que está haciendo el trabajo, donde uno le está rezando, donde uno le está cantando, donde uno, le jala un tabaco, con buen corazón, donde tú ahí, te entrega, con cuerpo y arma, alguna experiencia, mala, que tú hayas tenido, con algún brujo, de verdad, que tú dices, mira, con ese no vuelvo más, no, yo hago un brujo, que yo fui, que me invitaron a una fiesta, y le dicen en blanco, para yo, yo no vuelvo más, él está en su casa, yo estoy en el mío, y yo no vuelvo más por ahí, porque pasó algo, y no suave, no, porque me cogieron un pañuelo, y yo lo digo, claro, yo me cogieron el pañuelo, creían que me iban a comer, con el pañuelo, y yo lo que, sin embargo, no te voy a decir la realidad, yo lo que saqué fue el pañuelo, para sacarme mi cara, porque estoy, le estoy ayudando, estamos cantando, se está cantando lo que yo quiera, me trae un curso, que yo no sepa algo, porque no soy haitiano, yo no lo canto, pero si lo puedo responder, lo respondo, porque yo lo hago, porque soy, un caballo de misterio, y tengo fe a los misterios, yo quiero, servirle a ellos, para cuando a mí me toque, también me puedan ayudar, porque dice un dicho, una mano lava la otra, eso es así, una mano lava la otra, pero de ahí, yo, no volví más, un día, me encontramos ahí en el parque, y él había dicho como que, ya había salido de mí, y ya nos encontramos en el parque, y sin embargo, no hemos visto en fiesta, ni yo te tiro, ni tú me tiras, ni nada, porque es que usted está en su lado, yo estoy en el mío, ok, y Brian, te iba a hacer una pregunta, sobre, cómo tú llegas, a Bávaro, porque tú sales de aquí, y te va a Bávaro, qué tipo de funciones tú haces allá, en Bávaro, yo tengo un centro, yo tengo un centro, tiene otro centro, otro centro allá, en Bávaro, pero, pero, cómo tú haces la transgresión, cómo tú dices, bueno, voy a arrancar para Bávaro, para Verón, 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 Punta Cana, ahí por Villa Play, subiendo por donde están los colmadores, ¿cómo, cómo tú, tú, haces esa transgresión? Yo hago la transición, yo hago el cambio, porque, cuando yo, totalmente fui para Haití con Jeremy, ok, yo fui con él, traje algo de Haití, y lo tengo allá, porque, escúchame, ¿cómo fue ese viaje de Haití? Ese viaje de Haití, nosotros, él me había invitado para allá, y cuando yo me fui para allá con él, nos fuimos, al fin fue que, nos estamos allá, nos fuimos, cuando nos fuimos, nos fuimos por un sitio, que lejos, cogimos guagua, más que el carajo, no te sé decir, que de nombre de Paín, porque no te voy a decir, yo Paín fui por primera vez, ¿cuántas veces fue ahí? Yo he ido dos veces con él, y cuando fuimos, me dice él, bueno, para allá, llegamos donde una señora nos llevó, a donde iba, fue en Yatmel, Oscar Yatmel, y cuando fuimos, fuimos donde el brujo, el brujo me dijo, yo te voy a dar, yo sé que ustedes andan atrás de armas, pero lo que me puso fue eso en la mano, y eso fue lo que él me pidió, ¿qué es mi misterio tú quieres? Yo dije, bueno, ese es mi chico, porque es el misterio que yo conozco, yo no voy a venir a traer, como dice, una cosa que yo no conozca, y si yo no conozco, a través de algo que yo no conozco, yo tengo que usar lo que yo conozco, que a mí me sirvió aquí, entonces eso yo traje para acá, ¿te dio el silicio hújo? Sí. ¿Pero por qué tú coges el silicio hújo? ¿Es que en algún momento el silicio hújo usted se te fue? No, a mí no se me ha ido, pero yo lo que quería buscar, vamos a decir, el conocimiento de ella, que se le puede dar, como la tiendo, como la jalo, como la llamo, que le puedo poner, y que cuando ellos te entregan ese silicio hújo, ¿en qué te lo entregan? Ellos me lo entregaron en una tinajita, con ese tamaño, y dijeron, ¿qué pieza yo le iba a poner? Son cosas, tú sabes que uno, ¿secreto? Secreto, me dijeron, tú le vas a poner esto, esto así, 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 tú le vas a poner su dinero abajo, su cosa abajo, cuarto haitiano, cuarto dominicano, y en dólares, y euros. ¿Eso es prácticamente un puño? Un puño. ¿Pero qué te dijo? Allí en el transcurso que tú vas a buscar algo, si tú no tienes nada, ¿qué tú vas a buscar? Exactamente. ¿Por qué no te van a poner nada? Algo tú tienes que tener, para el misterio poder subir y entrar. Entonces, en el transcurso de eso, yo fui y lo traje para allá, para no ligarlo con los seres dulces que yo tengo de mi casa. Oh, estoy entendiendo, entonces, tú lo traes y lo llevas abajo. Yo lo puse para allá, por ese nivel. Allá, ¿qué te digo? El trabajo que yo he hecho, hay gente que le he hecho traer su trabajito de afuera, todavía no me han dicho, a mi bralla me quedó mal, me mandan mis 100 dólares, mis 200 dólares, mis 300 dólares, yo me voy manteniendo con eso. Entre el curso que le voy haciendo, trabajo a personas que ya yo conozco, que ese me ha traído otro, ese me ha traído otro, totalmente quedan encantados conmigo. ¿Por qué quedan encantados conmigo? Porque una, lo que hago es ayudarlos, pero no dejan de pagarme. No dejan de pagarme. Porque todavía no tienen los cuartos completos, ya el otro ya me mandan, qué mil, qué dos mil. Yo dije que tenía que darle comida, y yo una me dijo, una dijo, yo voy a poner 2,500. El otro dijo, no, 2,500 pesos, esa es dominicana. Yo voy a poner 2,500, dijo el otro amigo, ya ahí habían 5,000 pesos. Y gente añadiéndose, cuando tú vayas a hacer la fiesta, Brian, tú me avisas. Pero que como te digo, que yo hay cosas que lo he parado, porque yo dije, recuérdense que yo estoy haciendo el proyecto que hice, yo tengo que salir para una casa propia. Tengo que salir para una casa propia, porque por más que yo quiera, el misterio suba y vaya a hacer un sacrificio o cualquier cosa. Lo va a hacer, porque si tiene que mandarle un monte, lo va a mandar un monte, si tiene que mandarlo a enterrar un sitio, lo va a mandar a enterrar. Exacto. Pero en el transcurso de eso, yo, en muchas cosas me he desencantado, me he desencantado. ¿En qué? Porque yo digo, yo digo, pero ven acá, el fulano que empezó los otros días, creo que iba a ir a la fiesta, el fulano está declarado brujo, el fulano anda en un carro, el fulano anda en esto. Es verdad que hay gente que todavía deja que lo engañe. Porque hay transcurso, yo he visto cosas en sitios que no llaman al misterio. No llaman al misterio. No lo llaman, mira, siéntate ahí. Yo estando ahí con mi cara limpia así, siéntate ahí que yo vaya a meter al misterio. Coge un tabaco, se pone, dos cositas por aquí. Y que el misterio llegó. Entendido. En fracción de segundo. Ya el misterio llegó. Entonces yo me pregunto, pero, y yo me pregunto, ¿en frío lo que está pasando? Porque yo a veces yo me pregunto, para un misterio ayuda a una gente no tiene que quitarle tanto dinero. No. Realmente. Realmente no tiene que quitarle tanto dinero. Porque, yo me recuerdo cuando yo fui a Monteplata, ayer el viejito me dice, yo le pregunto, ¿cuánto es viejo? 67 pesos. Yo le dejé 300. 300 pesos. Le salí, yo me salí de adentro a dejarle 300 pesos. Le dijo, no, ya está bien, está bien. Brian, entonces, en ese mismo tenor, veo que tú no, no, no ha trascendido a la modernidad. ¿Y qué, qué, qué tú tienes que decir? Yo veo, mira, señores, mira aquí, le voy a dar un chequear para que ustedes puedan ver el altar de él, en tierra. ¿A qué viene eso, hermano? No, porque en el transcurso que yo me crié en el campo, yo me crié en el campo, allá iban, metros de americanos iban, ahí a ver, y le daban vueltas en caballo, y entraban, entraban, echaban su, su, su agüita de suerte, esos viejos. Sí. Y siempre allá lo que había, el centro era de tierra, siempre de tierra. Entonces, yo me he creado con esa tradición, el que quiera tener su centro con cemento, que lo tenga con cemento, pero en verdad el misterio anda en la tierra, el misterio en la tierra es que anda, porque hay cuartos, usted puede tener un cuarto desde lo que usted lo tenga, hay un cuarto siempre que tierra va, porque el día que el misterio quiere enterrar algo, no lo va a enterrar en el cemento, tiene que enterrarlo en tierra, porque el dantí anda por la tierra y está bajo la tierra, hay dantí que se le da comida de la tierra, con un animal viejo, como usted se lo quiera dar, con comida, de toda clase, con arenque blanco, arenque negro, arenque prieto aquí, con un pecajo, con muchísimas cosas, porque en el trastorno de yo saber muchas cosas, yo lo he aprendido porque me lo han enseñado los mismos seres, yo no sabía cantar. Hablando de canto, tú no hablas haitiano. Yo aprendí un ching ahí, pero después, ya después de grande, no de que después, de que yo te voy a decir a ti, de que yo voy a estar entre los haitianos, de que yo acepto. Pero tú entiendes, más o menos. Entiendo ahí algo, algo. Tú entiendes algo. Y cómo te llega el don de cantar, Brian, porque yo veo que tú cantas, tú entonas bien. Y para que tú veas, la metresa que me enseñó a cantar, me fue la metresa blanca. ¿Cuál fue el primer canto que ella te enseñó? ¿Tú recuerdas? Yo me recuerdo. Dale a ver. El primer canto, cuando yo voy a tener un ching toldo, Porque yo te digo a ti que yo aprendí eso, porque a veces, con un agua florida, con un perfume y dos o tres flores, tú le pones perfume y tú quieres darle un baño con una gente, todo eso tú se lo das y le va a abrir la puerta en todo. Entonces que tú no vas de acorde con esa suma exorbitante que le están cobrando a los clientes. No, no, no. Mira, cuando digo, yo digo que una gente dice, yo fui a un tal sitio y me pidieron un millón de pesos para multiplicárselo, pero la gente está como pendejo, porque yo que tengo un millón de pesos lo multiplico, yo me pongo un negocio, yo me pongo un negocio yo, es un negocio de bebidas, es un negocio de una boutique, que la gente se pone mucho tenis, zapatos, quieren andar bonito, esos son negocios que te van a hacer fluir tu dinero. La gente bebe, cuando hay un teteo la gente va a beber, dejan de comer para beber. Exacto. Y a San Luis cogen prestado, es que la cosa está mala, la cosa está buena. Está mala, porque para mí no está mala, porque cuando la gente me dice a mí, no, fulanito me pidió dos millones de pesos para multiplicármelo. Tiene que no multiplicarte nada, que tú no lo vas a ver, oye, no, yo tengo dos millones de pesos, ese está diciendo, este lo tumbo yo, ese es el pensamiento, este está tumbado. O tres papeletas por arriba y todos los cuartos falso abajo. Pero ya viene el otro, le quitan 50, al otro le quitan 200, al otro le quitan medio millón de pesos, y usted que venga a requintar, y la gente que tenga dos meses en eso, puede hacer que le salgan dos palés, tres, cuatro, una tripleta, pero a la gente le da bregas a casa los numeritos, uno le da bregas a casa, un solo, un solo le da bregas a casa. Entonces, entonces, usted multiplicar dos millones, tres millones, hay gente que dice, no, yo busqué, hay gente que ha empotecado su pobre casita, para llevarle un brujo. Entonces, yo digo, eso nos ayuda, eso nos ayuda, usted lo está desayudando, porque usted deja a una gente que empoteque su casa, y que usted no le resuelva, no va a volver a donde ti, pero tampoco usted puede meter preso, porque la ley que no lo van parado, pero usted fue, no lo vino a buscar a su casa. Eso es así. Eso es así. Ajá, Brian, y en base al tema de los bautismos, que también cobran carísimo, ¿qué tú tienes que decir de eso? No, los bautismos, hay bautismos, yo te voy a decir una cosa, hay bautismos que sí llevan dinero, te voy a decir que no en el transcurso de eso, porque llevan dinero porque ahora mismo la cosa está cara, ya la cosa ha subido, ya la gente ve que la brujería se busca, la brujería se está buscando, en el entorno mundial. Sí, pero hablando de los precios en sinceridad, ¿qué tú entiendes sobre eso? Cada vez que llega una gente dice que, ay, papá, papá, todo costante, eh, 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 todos estos años lo hacen pues, 60, coño, 80, ahí nada más van bien los papás. ¿Y tú te has hecho eso, pues? No, 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 ni quiero, ni quiero, yo me quedo con mi guine, ahí como dice la gente, con mi macutico, y ahí yo le he hecho su cosa, eso fue lo que yo nací, en ese tiempo no había aso, en ese tiempo no había nada. La tradición que yo vengo tan grande, en ese tiempo lo que se hacía era palo, eso de tambú lo trajo fue el haitiano porque trajo eso, entonces ya la gente ahí se ha ido ligando, han ido metulando sus cosas con eso, pero antes de la República Dominicana lo que se hacía era palo, una fiesta de palo para San Miguel, Anaíza, Candelo, el Barón, San Nicolás del Sol, San Antonio, palo para la Virgen de la Altagracia, que todo el tiempo eso se ha visto, que todo el mundo, todo el tiempo, ya es un mes que desde el 20 la gente corre para allá, corre para allá para la Basílica, porque fue la madre de Jesucristo, como fue la madre de Jesucristo, nosotros tenemos madre, creemos en nuestra madre, y tenemos fe en la Virgen de la Altagracia, y el que tiene la fe ve, pero si usted va creyendo que todo, ya usted fue este año, ya todo lo va a ver este año, usted no puede creer que todo lo va a ver un año que usted vaya, porque todo el que está sobre la tierra tiene pruebas. Eso es así. Brian, otra pregunta, ¿cómo tú logras comunicarse, llegar a mayoría de la fiesta, no importa el lugar donde sea, de aquí fuera de La Romana, ¿cómo tú logras esa conexión? Por ejemplo, hay una fiesta, vamos a suponer en el Seibo, cuando yo llego yo creo que no va a ver a Brian, ahí está Brian. No, no, uno siempre busca los misterios, siempre le dan a uno algo, siempre aparece uno que va a llegar y te va a decir, mira, hay una fiesta, yo no tengo cuarto, toma para que vaya, que tú eres buena gente con uno. Y yo digo que los mismos misterios también ponen a que uno haya el dinero para uno competir con ellos, para uno compartir con ellos, porque hay misterios que le gustan que uno comparta con ellos. Porque cuando usted es bueno, usted va, canta, usted reza un chingo, aquel te quiere, aquel te vive, aquel dice, coño, pero yo quisiera ser como fulano, pero no puedo. Yo digo, ¿cómo que usted no puede? ¿Usted puede? Yo le he dicho a muchos que nos había encantado, usted puede, porque yo no sabía. Pero gracias a Dios, a la Virgen de la Altagracia y a la 21ª División, yo lo hago. Tú lo haces. ¿Y cuáles son los espíritus que podemos encontrar aquí que Brian trabaja? Yo aquí, mira, yo en transcurso no me gusta el varón por eso ají. ¿Tú le tienes su ají? Yo tengo su ají ahí. Pero no es que yo no lo sirva. Yo lo sirvo, lo uso, porque esos eran los seres que usaba mi abuelo. Y eso era lo que se sirve bien que a veces mi abuelo, entonces yo digo, no puedo llegar a donde mí viviendo agua de azúcar. Tiene que beber ese su ají picante porque eso es lo que bebe. Exactamente. Pero le pongo su comida en transcurso que estoy haciendo un trabajo, le deposito en el cementerio. Le pongo su macuto a veces. Ahora mismo no le tengo, pero tengo que ponerle su macuto. Ok. Porque lo manda. Tiene que ponerle su macuto en el bar de Calfú. Y también depositarle su comida en la calle, en el transcurso que el ministerio entre, salga. Y salga a buscar lo que necesita. ¿Y cuáles son los espíritus que tu trabajas? Yo sirvo, mira, damboá. Ese es el damboá, sí. Ok. Porque es un ser que era de la familia de mi abuelo. Ese era en el entorno de mi familia. Ese le dio hasta almacén, el hermano de mi abuelo. Lo que pasa es que son gente que se fueron, se murieron por no hacer una fiesta. Y yo loco que no sé eso, se manden huyendo a darme para hacerle una noche, hacerle todo lo que quieran. Porque como quiera estoy en esto. Exacto. A veces uno dice, no, yo no voy a hacer esta maldad. Ya, venga, todo lo que haya que hacer, vamos a hacerlo. Porque como quiera uno está para la gente, uno está bregando con el diablo. Exactamente. O sea que tú trabajas con Boao. Boao, Fegay. 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 Y San Miguel también. Y San Miguel. Lo que pasa es que yo me he enfocado como Fegay de la familia, el silicio se acogió por conmigo. Esos son los seres que yo tengo para trabajar. Pero en transcurso de que yo haga cualquier cosa, que yo haga en los cuartos. De darle comida hay que buscarle comida a todito. A todito. Y a esos dos responden por los otros. ¿Y te han puyado en algún momento? Ay, no, no. No me han puyado, pero en una fiesta así, para ahí por el parque, una señora le dice antinanina. Sí. Y ya murió. Pero ahí hicieron una fiesta. Y una persona, yo cantando, aquí está la maraca para hacer la otra y me dio una puñalada. Me estuve al morir. Y ese transcurso. ¿Por la maraca te han dado? Por la maraca, sí. Por la maraca, sí. Entonces uno tampoco está removiendo lo que ya ha pasado. O sea que es un agente de priyé. No, no, no es de priyé. Que no anda en priyé. Esa vez fue un priyé. Fue ese priyé ahí que estaban haciendo. Y la persona me jalaron, me llevaron para el hospital. Ahí mi mamá estuvo conmigo. Toda, hasta que me sané. Pero por un ching. Nada más faltó un chirirín para yo morir. ¿Pero tú no sientes que todos esos percances que te han pasado han sido como por cabezaduras? No, por cabezaduras. Porque te voy a decir una cosa. A veces uno, me transcurso, a veces hay cosas que uno no tiene que hacerlas. Porque no te voy a decir la realidad. Yo me he sacado cuarto. Yo he tenido cuarto en mi mano. Yo he cogido los cuartos de los seres para yo irme a beber. Para yo irme a poner ropa. Para yo ponerme bacano. Para yo ponerme lindo. Para yo ir... Para brillar ajeno. Para gastar. Entonces a eso no le gusta los misterios. El misterio es que no le gusta el cojo. Es el dinero para ir a gastarlo por otro lado. O sea, tú cogías el dinero de los espíritus y te ibas a bacanear por ahí. La única que yo me chancé a mí es decir. Y yo no sé por qué. Yo le cogí los cuartos. Me invitan por una fiesta. Ya yo voy. Me compro un rombo. Lo pongo encima de una mesa. Digo, pónganme eso ahí para el misterio que ustedes quieran encima de la mesa. Si la fiesta le entiendan. Yo le compro un bermude blanco. Un litro. Y le pongo 500 pesos la mano en la gente. Pónganselo ahí. Y compro a usted lo que le haga falta. ¿Usted cree que le hace falta algo? Compro y pónganse. Ok. Eh, bueno. ¿Alguna historia que tú no puedas contar? Que tú digas, mira, los espíritus existen. No, los espíritus existen. De que existen, existen. Aquí mismo yo te voy a decir la realidad. Mi hermana vivió ahí en la más chiquita que yo tengo. Se llama Yané. Ella misma dice, yo he visto ese cemiterio salir. Yo he visto esa culebra salir del país, del bocado. Y venía ahí, 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 ahí. Y cuando ella mira para ahí, ya la cosa ahí se desaparece. Pero entró para ahí. Allí en Verón, yo, a donde tengo ese centro ahí. Ahí hay personas que ven en el cine y yo voy a entrar y salir. Mellizos. Dicen, mira, ahí hay una señora, mira, acaba entrando con una niña en la mano. En verdad tiene una niña en la mano. Y la ven vestida de rojo. Con el, con el, con la tela azul ahí. Entonces, ¿qué te puedo decir? Y yo mismo me he visto en percance. Que ella me ha levantado y me ha dicho, párate. Más bien, yo le di unos machitazos a unos que quemó un hermano mío. Y ella me dijo a mí, yo estando preso, me dijo, párate que tú te vas a oír. ¿Y qué te puedo decir? Me dijo, usted se va a oír, como usted se va a oír, de aquí usted va a salir. Y el primero que salí de ahí fui yo. Yo dije, gracias, señor, y gracias a ellos. Fue la primera audiencia que ha dado a él. Fulano, de calado, lléveselo. Guau. Y yo dije, en el momento, yo dije, tú ves, hay misterio. Le dije, ¿cómo no voy a creer en esto? ¿Tengo que creer? Exactamente. Tengo que creer. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Pero antes de nosotros culminar la entrevista, ¿algún baño dulce y amargo que tú le puedas regalar un despojo a las personas que nos van a ver aquí? No, se le puede dar un despojo. Yo mismo, yo, es como te digo, yo cojo rompesaragüey. Ajá. Es el rompesaragüey. Usted coge armoniaco, usted puede coger una cabeza de ajo, una cebolla. Son cosas que, para empantar la cosa mala, con la, también con esto. Ah, sí. Con la raíz de Anamú. Sí. Con la raíz de Anamú. Eso, eso se usa para limpiar casa, la cacara de Valla Onda. Cacara de Valla Onda. Le dicen aroma. Eso uno lo coge, eso es para limpiarse, uno se baña con eso. Entonces el trancuso es de un baño dulce. Usted agarra flores. Flores, pompeya, aguas revedoras. Hay una agua que dice lo que yo digo, yo puedo y tú no. Amanza guapo, estate quieto. Que todo lo que venga hacia ti, tenga que estarse tranquilo en el entorno. Que lo que usted está haciendo es para limpiarse. Jala, jala. El agua vente conmigo. Eso es un baño de depojo. Eso, son de depojo. Uno, tú lo coges. El amargo, tú lo coges para limpiar tu hogar, para limpiar tu casa. Se baña. Entonces el otro, el otro que te estoy diciendo es del baño dulce. Con la flor y cosas. Es el último baño que tú vas a hacer. Tú lo estrujas con tu mano. No pongas nadie estrujate baño. Porque yo no pongo nadie que me estruje baño. ¿Pero qué tipo de condimentos? ¿Cuáles son los nombres que tú tengas para un baño dulce? Baño dulce hay pompeya. Agua revedora. Hay agua florida. Yo uso mucho este perfume. El macho y la hembra. Yo lo uso los dos. Que son estos dos. Le echo su polvo. Esos son los dos que yo uso. A los baños dulce. Sí. Porque este es la hembra y este es el macho. Ok. Hay hembra y macho. Ok. El transcurso que usted le echa los baños. Usted le echa su pompeya. Usted le echa su agua revedora. Usted le echa su agua cananga. Lo que yo digo eso es. Eh. Su esencia caliente. Esencia canela. Caliente. Porque para usted calentar su hogar. Su casa. En todo. Son cosas que. Lo que esté mal. A veces usted se le paga con un baño amargo. Usted se baña tres veces con ese baño amargo. Entonces usted lo descarga en una cruz de camino. Usted lo descarga en una cruz de camino. Usted lo puede pagar con 101 pesos. Bueno Calfu. Aquí esta carga que yo tengo. Yo no la puedo llevar sobre mí. Usted va y se baña en ese entorno ahí. La ropa que usted se quita lo deja ahí mismo. Usted no puede volver con la misma carga para dentro. Como yo no puedo llevar esa carga. Que sea tú que lleve mi carga. Y en todo entorno lo que pueda suceder hacia mí. Sea tú que interceda por mí. Todo lo que tiene que cruzar va a cruzar ahí. Entonces usted le está poniendo una guerra. Significa que usted lo está aguantando. Todo lo que va a cruzar tiene que ver Calfu adelante. Usted le está pagando. Le está poniendo sus cuartos. Usted no tiene que ver quién lo coja. Sé que cumplí. 101 pesos. Si el peso no lo tengo, debe ser el tuyo. Si lo otro el que lo coja. Amén. El que sé que tengo que dejarlo soy yo. Wow. Y eso viene sucediendo. Y hay muchos tipos de baños. Hay muchos baños buenos. Muchos baños buenos. No, no dan unos cuantos. Hay que tú recuerdes para los señores. Hay baños. Mira. Hay gente que... Tú los mandas a la playa con siete limones. A la playa. Donde desmayar. Donde esa sirena. Que se despoja. Que se despoja. Usted va con 21 pesos. Sus siete limones los parten cuatro. Y usted se lleva una ropa en su mochila. Usted lleva su ropa, pantaloncillo, todo. Usted se va a un tono de un sitio que usted salga. Se quita esa ropa. Se pone su pantaloncillo. Se quita esa ropa. Usted lo tira y se pone su ropa limpia. Usted está cortando muchas cosas encima de usted. Muchas cosas. Porque desde que tú te estés trabajando y estás tirando todo eso para atrás. Usted se tira a los cuatro puntos cardinales. Te tira hasta acá de espalda. Te tira para allá de espalda. Al frente de espalda. A tu derecha. Atrás. Alante. A tu izquierda. Usted está dejando todo lo malo ahí. En el mar se queda. Se quede en el mar. Otra cosa que tú puedes hacer también. Usted se puede ir a un río. Usted coge un pan de agua. Y media botella de miel. Y un jabón de miel. Usted puede ser un jabón de cuava. Usted va al río y se baña con ese jabón de cuava. Ese jabón de miel. Usted se truja. Usted agarra el pan. Lo abre. Y le echa miel. Usted está bañando esa gente con eso. El río corre. Fluye. Y tu suerte corre. Con una sencillez. Con una sencillez. Wow. Usted está entre los índios. Y el agua corre. Mientras el agua corre. Usted sabe lo que usted está pidiendo. Lo que usted está haciendo. Véjese que su suerte corre. Usted puede estar estancado. La suerte suya va a correr. Va a correr. Va a correr. Bueno señores. Ya ustedes escucharon. Señores miren aquí. Vamos a darle otra chequera. Para que ustedes vean. ¿Por qué le llamamos el brujo de tierra? El brujo crudo. A Brian. Ven aquí. Brian. Para número de contacto mi hermano. ¿Cuál es tu número? 829-881-9329. Repítelo. 829-881-9329. Bueno despídete de tu vetoriano. Me despido de todos. Bendiciones para todos. Que todos estemos bien. Y rompiendo siempre. Entre Techists, Y tiran un cuarto como de esos que tú sabes id protege. Porque eso es iconico. Sé Ale. Si Biraорт county dentro de Teología, Sí Ale. Sé Ale en Three. O, 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 O. O gebarring Sand center de Teología, Oídaoming en Three. Bira Cartagübia, oede ashγ shepkenn Martha y Doggy. O sea Ale mmm ¡Adiós! Si ale, si ale masi la, si ale loyo. Si ale, masi ale o, pa mole vele si ale paka, si ale o si ale paka. Si ale, si ale, si pa mole si ale paka, si ale o si ale paka, si ale, masi ale van se pa, si ale soute tem, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!